¿Cómo anda el Adolfo? ¿Cómo estás? Bien, trabajando supongo. Sí, a full, ¿no? A full, sí. Bueno, contame cómo vienen los precios. Y nosotros seguimos teniendo lo mismo. ¿No aumentaste? No. Se va a hacer, mantiene. Pero bueno, ahora cuando se termine el tomate, olvídate, ya no va a haber más. Bueno, el tomate, contame, ¿cuánto sale? Y el tomate sale 800. Bien, pero no tiene conservante, no tiene nada. Nada, ahora tenemos triturado. Ah, queda triturado. Que habíamos dejado de hacer porque, viste, que tuvimos problemas con los tomates. Y este año conseguimos el vecino, que tuvo mucho tomate y antes de que lo tirara, porque se habían picado con la mosca y eso, lo hicimos salsa. Así que venden tomate triturado ya. Sí, sí. Bueno, ¿y cuánto vale? La botellita te sale 400. Bien, y con eso son unas salsas espectaculares. No tiene nada, es puro tomate, no tiene conservante, nada. Mirá qué bueno. Y además lo de siempre, ¿no? Lo de siempre. Tenemos huevos caseros. Ahí veo, tenés zapallos. Sí, los zapallos, eso, los coquinas. Tenés palta acá, la palta que es codiciada. No, sí, pero la palta no es mía. No es triturosa, la tenés ahí para... Me la da, me la trae un muchacho, sí. ¿Cuánto vale la palta? 2.500 el kilo. El kilo. Bueno, en algún lado está más caro. Bueno, ¿está ahí? Ahí. Bueno, ¿y cómo viene el trabajo allá? Y ahora estamos a full, haciendo todo para el invierno. Sí. Claro, ¿y el invierno qué se viene? Y el invierno tenés acelga, espinaca, remolacha, rabanito, todas esas cosas de hojas. Bien. ¿Cuántas horas trabajan por día ahí? Y nosotros trabajamos 10 horas casi más. 10 horas, ¿de qué hora arrancan? Y arrancamos a las 8, nos vamos a las 2 y media, después volvemos a las 3 y nos vamos a las 7, 7 y media. No para. No para, ¿se consigue gente para trabajar? ¿Necesitan gente? No, no se consigue mucho. ¿Ah, sí? Falta gente. Y aparte, bueno, pero sí, nosotros no podríamos tener más, no nos da para tener más. Hoy ya no, pero... Si no subís los precios, no podés tener gente a cargo. Claro. Ya con lo que tenemos, no nos alcanza mucho, digamos. Viste que sube, sube todos los insumos. ¿Los insumos subían mucho? Sí, muchísimo, muchísimo. Ahora para comprar una bandeja de plantines te sale 850. Claro. O sea, 8500 la... ¿Y antes cuánto salía? Sí, antes te salía 500, 600. Ah, subió muchísimo. Sí, y la tierra sale lo mismo, no te nacen, entonces preferimos comprar plantines. Claro. Sí. Y trabajar. Y trabajar. Sí, lo único que hay que hacer es...